Hola, hola chicos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video, gente. Hoy vamos a hablar sobre mi frase sin miedo al éxito. Pues bueno, si bien digo esas frases durante varios juegos es porque ¿Cómo se originó? Bueno, esa frase llega desde... desde Audition, cuando estuve con... con ICPL, que es una parte bien 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 triste, porque cuando... cuando jugaba con ella, ella siempre jugamos en parejas. Y me decía, Sider, este... vamos a... vamos a jugar, ¿no? Encontra a otras... otras... otras parejas. Y yo le decía a Buda que vamos a ver... que... si ella me decía, No, dale, no... con Bea. Y... pues... cada vez que... yo de esa frase... me se acordara a ella porque ella me decía, Dale sin miedo... sin miedo al éxito, me decía... sin miedo al éxito. y entonces, este... ya fue... gole, decía... y bueno... siempre hemos eh... he sido allí, eh... que me de... audición... y más que todo lo hice por ella, por... 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 satisfacerla... o ver, pero... lamentablemente... este... dejé... de... dejé... me dejé... me dejé de... nos separamos, ¿ya? eh... yo tuve la culpa... porque... bueno, ella siempre me la advertía... ella era una chica... bueno... ella... no era como... era... no era como... para ella, era que siempre, que siempre agarraba y me decía, ella no era como otras chicas, mamá, no. A ella sí la he respetado, pero el hombre es hombre, la carne es carne. Un día una mía me traicionó, pues caí en la tentación, comité un grave error, y bueno, por eso no pido, termine con ella. Hoy en día ya no nos hablamos como antes, pero si se dan cuenta ya no juego como antes, no, pues es porque ando siempre, o sea, no dejes de olvidarla, no dejes de pensar en esa persona, porque estoy con el niño que duele. Y bueno, yo en sí, en sí muchachos, este, en sí muchachos, sí le extraño demasiado, me puedo decir, claro que después de terminar con ella, cometí el grave error también, le vine con varias chicas, y pues las caí, pues las caí, y ya, pues gente, estuve. Hoy en día, yo no juego como antes, yo no, yo no tengo miedo que tenía antes, porque me siento, me siento desganado, o sea, si tengo, tengo miedo que eran buenos consejos, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo porque, bueno, lo estoy desgraciado y ya, ya no hablamos, aunque quisiera decirle, hola, yo hago por respeto, pero, lamentablemente, si yo sé que ella, de mis videos, mis directos, estaba pensando en, no, en no, en no, en no grabar, no, vaya, se he dicho, no, que he metido varias excusas, y, no, ya me voy a retirar el rack, y no, es que todo, comencé a jugar el rack, para, poderme, me olvidar de ella, porque, dije, no, ella, ¿dónde se va a meter a este juego?, un día que, que, estaba jugando, y de repente, yo pensaba que era, una de sus amigas, que me está haciendo la broma, y me encuentra, y, no, entonces, digo, que, que, que diablo, que diablo se está pasando, y a veces, yo soy así, yo soy como chiche, juega bien, por eso digo, no, a veces, no, cualquiera, y no entro con, como las demás chicas, no, las chicas juegan con Black, Archer, y ella entro con el Wario, Mago, más que todo con Wario, y entonces, yo digo, no, ella puede ser, o puede estar oculta, o puede estar, y la verdad es que no, no quiero, pero, yo no quiero, yo no quiero hacer, yo no quiero seguir, como antes, vale todo, menos bien, todo a ver, no, y, digo, yo no, yo no es lo mismo, porque tú no lloras por amor, sí, ¿no?, no, 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 y me lloras, lo lloras por alguien, a quien, me le han dicho, a quien, por a quien, no se llora, a quien, no se llora, a quien, al quien no se espera, tal le extraño, y en la verdad, le extraña un montón, pero nuestros caminos, son separados, A veces no tiene caso jugar Rakion porque ella también va a estar ahí. Dice, yo jugué Rakion más que todo para dejar en la brilla. Vamos a ver. Chingo Alex. Bueno. Sinceramente estoy jugando PESI en estos últimos días. Porque no me siento bien. No me siento bien. Y ya pues he tratado de no pensar en ella, pero... Yo ya sé que también... Trato de no buscar... Sinceramente ella creo que sabe todas mis contraseñas. Bueno, ella es totalmente diferente. Oh, qué feo. No, 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 me cacharon. Me cacharon. Me cacharon. Me cacharon. Ok, está más solo que fue. Ah bueno. Ah... Y bueno... Y por esa razón... Por esa razón... Ya no... Ya no juego como antes también. He bajado mi nivel. O sea... todo lo está mal a la vez, todo por guiado pero me estoy recuperando de esta depresión ahora estoy trabajando y estoy ganando los 1000 soles pero aún así y ya pues si no te llega como esperabas y bueno ¿no? si pregunta por mi a ver 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 corre 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 a ver corre corre a ver corre se A ver, a ver, a ver, si me da el éxito, si me da el éxito, un si me da el éxito. Arriesgarlo, arriesgarlo con todo, si me da el éxito, oh, ganado, lo mataron. Y bueno, muchachos, así fue como comenzó esa frase, si me da el éxito. Si me da el éxito. Ya por lo gusto, ya no pasas, ya no pasas, nunca da, no pasas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si es como se juega, un si me da el éxito. Es güey. Oh, lo mataron. Y solo tengo que tocarlo, gente. Solo tengo que tocarlo. Que procede, que procede. Y si me da el éxito, que gente, si me da el éxito. Y con que acá no tiene. Puta, si me da el éxito. Puta, que en una van a bajar, ah. Puta, ya lo matan al gole. Igual, 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 muchacho, igual. Tres versus cuatro, lo mataron. Que fue, que fue, que fue, muchachos. Que fue, que fue, muchachos. Sí, pero, últimamente, estaba así. Y ganado. Y bueno. Para aquí, muchachos. Puta, yo soy arrebatado, causa. Yo soy arrebatado, a ver. Vamos a ver si hay o no hay. Puta, ganaron todas. Puta, hay magos. Vamos. Ah, causa, corran, 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 corran. Soy, voy a ver, voy a ver, por este lado. Puta. Hijo, que me tienen acá, encerrado. Wow. Toma, causa. Toma, causa. Casi, 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 casi. Casi. Ok. ¿Qué fue? ¿Qué fue, gente? Le puedo ayudar a una expedición, espera. Ahí está. Ahí está, ahí está el maguito. Es muy bien, gente. Es muy bien, es muy bien, es muy bien. Eh, Nati, pero ahí está todas sus crías. Toma, te aseguro que vas a hacerlo como yo. A ver, a ver, a mi hábito. Toma, y por ser tejido. Toma. Toma, nada de nada. Ya, loco, puta, que. Todo está en ti. Vamos a ver, vamos, puta, cuatro. Porque tú no salgo, brother, no salgo. Pensate, chato, piénsate, chato. Puta. Ya, 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 tócalo, tócalo, suelta, cría. Sirvió del éxito. Puta, salta, loco. Bien. Ah, ah, aquí fue, aquí fue, aquí fue el cálcer. Ah. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos? Vamos a ver, 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 aquí. Ah, mal, más, más de lo que se demora. No, puta, carajo, vas a ser casado, acá, acá vas a ser casado. no suelta nada gente que ha pasado el único que va al gole imagínate qué imbécil ahora va a tener caos en llegar se jodieron, se jodieron, se jodieron ahora sí ahora sí ahora te vengas, vengas, vengas ahí está, ahí está entonces no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir ah, ah, ah a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo podemos pasar, gente, ahí pensando, gente amelia por todos lados a mí cagando, paso a mí cagando cuántos magos son, son tres vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo siento, lo siento ahora, ahora miércoles vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos en un beso me voy a recuperar esa no le está no me gusta no le doy, no le doy, no le doy, no le doy gente, no le doy 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 gracias gracias si o no si o no ahí voy mi pana puta 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 de que le da miércoles no lo vi no lo vi venir Kevincito vamos vamos hijo viste wey que hace no mi rey que fue que fue que fue adiós adiós se tolla que no sea cagón toda la vida cagón bueno gente que esta pasando gente desconectados mucho poder si ve mucho poder mucho poder con a mirar bueno gente que procede adiós adiós chau en